El de Guay y Ciudadela Si supiera que la extraño con el maestro de Tomás Lloro en la noche de celos Y sus penas van clavando Mil puñales en mi cielo Sócrates, no hay la mierda Lloro de vida vencida Loca angustia de gritar Gritará la inmenza maguña de un dolor Ciertan miles que lloran por tu amor Y disparo los puños tu anida Cuando busco la mentira que me quita el corazón Si supiera que la extraño Que nunca podré olvidarlo Y que vivo en el engaño De no ser más que soñarlo Y sentir como lastima La cruz de vida al baño Si supiera que lo extraño Quizás vendría de nuevo Su recuerdo me hace daño Y él ya no siente en fuego Si supiera que lo extraño El hogar del corazón Gritará la inmenza maguña de un dolor Gritará la inmenza maguña de un dolor Si supiera que lo extraño Si supiera que lo extraño Quizás vendría de nuevo Quizás vendría de nuevo Su recuerdo me hace daño Y él ya no siente en fuego Si supiera que lo extraño Si supiera que lo extraño Quizás vendría de nuevo ¡Bravo!